Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en Red Dead Redemption 2, en la cuarta parte si no me equivoco Y bueno, como siempre, antes de comenzar, un pequeño recordatorio de que podéis dejar vuestro me gusta Esta serie no está teniendo demasiado apoyo, sinceramente, ya sabéis, o si sois nuevos en el canal os lo comento Yo me guío por el apoyo que tienen los vídeos, no las visualizaciones Evidentemente, bueno, pues más apoyo conlleva más visualizaciones Pero me fijo muchísimo en los likes, no está teniendo mucho apoyo en ese sentido, ¿no? Así que bueno, si os gusta la serie, tan solo tenéis que darle un clic, de verdad, en cada capítulo Le dais a me gusta y después estáis una hora o más disfrutando del capítulo, ¿de acuerdo? Si veo que la serie sigue teniendo demasiado poco apoyo, pues ya veré, a lo mejor subo alguna que otra parte más Si lo dejamos, no tengo ni idea, ¿vale? Lo tengo que pensar Pero bueno, de momento estamos aquí donde lo dejamos la última vez Y vamos a ver qué hacemos, porque estamos perseguidos por la ley Es la primera vez que me pasa, si no me equivoco Y bueno, pues en el anterior capítulo, si no lo habéis visto, lo tenéis en el canal Voy a huir de esta zona porque creo que es la que me está creando problemas Vale, se supone que ahora el indicador debería empezar a bajar, si no me equivoco Uf, es que vienen por ahí Me está marcando que vienen por ahí los enemigos, ¿no? Los policías en esta ocasión Mira, me lo ponen Los agentes de la ley te han perdido de vista Si sigues burlándolos, en algún momento dejarán de buscarte Vale, se me está yendo ya el indicador Vale, no me puedo acercar tampoco al campamento Porque si no, nos van a encontrar Y somos fugitivos de la ley, tengo entendido Tengo entendido Vale, a ver, que se me vaya del todo el... Uf, por ahí también Vale, vale, vale Ya está, los hemos perdido, perfecto Vale, vamos a abrir el mapa Y vamos a señalar Estamos bastante lejos, ¿eh? Vale, vamos a ir a la... a ver Pregúntale a Dutch si ya han encontrado A un comprador para los bonos robados Vale, pues ese mismamente Perfecto Vamos hasta allá A ver, nos espera un caminito largo Y bueno, lo que os comentaba El apoyo es muy importante O sea, yo me baso sobre todo en el apoyo Llevo casi 8 años en YouTube ya O sea, más de 7 años y medio Y la verdad es que siempre me he guiado un poco por eso Porque si te guías solo por las visualizaciones Pues bueno, al fin y al cabo es un poco Centrarse demasiado, digamos, en las cifras, ¿no? Por aquí puedo pasar ¿Tengo que dar la vuelta? ¿O cómo es esto? Ah, vale No me ha quedado demasiado claro Pero bueno Sí que ha habido alguna serie No es habitual ¿Vale? Pero sí que ha pasado con Uncharted Por ejemplo, Uncharted 4 Lo dejé a medias Por problemas que tuve también a la hora de grabarlo Y que, bueno Por aquel entonces no estaba pasando Demasiados buenos momentos de salud Ahora, pues bueno Estoy un poquito mejor Pero ya os digo Si no hay apoyo La verdad es que ponerme a grabar un capítulo diario O dejar preparados Porque ya sabéis también Y si no lo sabéis Os lo digo Yo viajo bastante Dejar preparados capítulos diarios De este estilo De más de una hora de duración Recuerdo Que es una parte importante Pues si me tengo que ir 5 días Y tengo que preparar 5 horas de vídeo Evidentemente tiene que haber un poquito de apoyo detrás Para que yo no me canse, ¿no? Creo que es normal Es entendible Entiendo también Si hay alguna persona que no lo entienda Es totalmente respetable Pero bueno Al fin y al cabo Yo soy el jefe Y el dictador El presidente Y el fundador de este canal Así que mando yo Al fin y al cabo Pero eso mismo Que no es una amenaza Ni nada por el estilo Simplemente pues eso Que si no hay apoyo Pues doy por hecho Que es que no os gusta tampoco Lo suficiente la serie, ¿no? Así que No pasa nada También, bueno Es que YouTube va muy mal Ya lleva No sé Un año y medio aproximadamente Funcionando bastante, bastante mal Y han cambiado las cosas Han cambiado bastante las cosas Cuando subí, por ejemplo El GTA San Andreas Fue una serie súper vista Muy, muy vista Porque bueno Pues es un título muy querido Que no quiero decir Que esta serie no sea apoyada por el juego Porque el juego es Ya os digo Un juegazo, ¿no? Lo siguiente Pero bueno Es un título pues Muy, muy famoso Con mucho Mucho peso, digamos Dentro de la industria De los videojuegos Y fue Súper bien Con el Vice City Fue cuando ya Subí también el Vice City El Vice City fue, ¿no? Si no recuerdo mal Sí, el GTA Vice City Y bueno Pues no A ver Tu caballo está sucio Eso hará que su núcleo de salud Se agote más rápido Cepilla tu caballo O haz que se meta en el agua Para lavarlo Ah, vale Pues vamos a Vamos a darnos un chapuzón O no sé No hay agua cerca Vale, me voy a bajar Y os sigo comentando esto A ver ¿Cómo se cepilla el caballo? A ver Acariciar Espantar Alimentar Analizar A ver Lo podremos analizar No sé A lo mejor ahí Mostrar información Vale Pero no podemos O sea Podemos acariciarlo Eso sí Pero no podemos cepillarlo Como tal A lo mejor lo tengo que llevar Al campamento Bueno, lo que os decía El Vice City no funcionó Tan bien como el San Andreas Porque el San Andreas Funcionó súper bien Pero sí que tenía apoyo O sea Los capítulos tenían apoyo Y por lo tanto Terminé de subir esa Esa serie Aunque ya os digo Lo que es beneficios Tampoco es que me haya reportado Muchos Pero bueno Entre que me gustaba Y tenía apoyo Pues evidentemente Lo terminé de subir En esta ocasión El Red Dead Redemption 2 Si dejo de subir El modo historia Yo lo voy a terminar También O sea Lo voy a jugar Fuera de cámaras No lo subiré Pero lo jugaré Pero a mí me gustaría Sinceramente pues Poder terminar de subirlo No sé cómo Es que estoy pensando A lo mejor Tengo un cepillo Yo en el inventario O algo por el estilo A ver Voy a mirar Aquí no 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 tiene pinta De que tengamos Aquí un cepillo Me voy a dejar el lazo Por cierto ¿Esto qué es? Guardar No sé No De momento Aparentemente No tenemos nada Bueno Ya investigaremos Supongo que si está crítico El pobre caballo Pues nos dirán Mira el cepillo está aquí Supongo Hola Ion Vale Te saludo ahí Desde lejos Vale Pues estamos llegando Al campamento Vamos a atar Al caballo Vamos a dejarlo aquí Y vamos a hablar Con Dutch Vamos allá Atar al caballo Perfecto A ver ¿Te puedo cepillar ahora? No Es que no tiene pinta Bueno Ya descubriré Cómo cepillarte Lo siento Pequeño Vale Vamos hasta la D Que la tenemos aquí Y cincuenta por ciento Conseguido para llegar Al nivel cuatro Creo que ponía Vale Dutch está aquí Hablemos con él Tiempos de sosiego Vamos a volver a ir Vamos a volver a ir Vamos a volver a ir Nos pies No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, pues vamos a rescatarte de la cárcel. Porque quieren ahorcarlo. O eso han dicho. Es este, ¿no? Sí. Perfecto. Venga, pues yo te sigo. Vamos, Lenny. Lenny se llamaba, ¿no? Ah, no, tengo que ir yo. Vale, pues vamos allá. Vamos, un poquito rápido, que si no, no llegamos. Vale, por aquí. No, 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 no. Y una cosa llegó a la otra. Ah, que primero vamos a beber. Vale, vale. Esto no va a salir bien. Se ve a la legua. Pero vamos. Demasiado. Bueno, a ver, lo de que fue limpio... Ya depende, ¿no? O sea... El punto de vista de cada uno, supongo. Ah, que vamos a volver además al mismo sitio. Vale, pues nada. Bueno, voy a atar aquí al caballo. A ver. Ahí mismamente. A ver si encontramos agua, pobrecillo. Es que me da pena, ya que no tenemos cepillo. ¿El que ponía aquí? Ah, vale. Llevo el revólver, por si acaso. Bueno, el revólver entiendo que lo llevamos siempre, ¿no? Ahí en la... A ver... Uf, aquí hay mucha gente. ¿Dónde está Lenny? Vamos. Pues aquí mismamente. Vale. Pónganos un trago. Ahora pían ahí una cogorza del siglo. Pues venga, a beber. Más rápido, más rápido. Ya empezamos. Bye, buddy. Oh, they're dullards. My lord. You men is dull. You can leave this fool alone. Leave the fool alone. People been leaving me alone for the last... Listen, buddy. You're a charmer fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so... Could you possibly leave us alone? No offense intended. No, please, in some hope. Just trying to be friendly. Madre mía. Se va muy mal, ¿eh? Pero peor vamos a acabar nosotros, tiene pinta. Bueno, bueno, bueno. Espérate. Madre mía. Pues nada, aquí estamos pillando la mierda del siglo. Lenny ya no está. Hola. ¿Dónde está? ¿Estará por aquí? ¿No? Hola. Bueno, pues vamos arriba. Que supongo que es lo más obvio, ¿no? Hey, ¿ves a mi amigo en algún lugar? Sorry, no sé. Lenny. Pues nada. Se ha evaporado. Por aquí estará. Vale, ¿esta puerta creo que se puede abrir? No, no tiene pinta. Ah, pues sí. Vale, pero salir no nos interesa. Bueno, hay bastantes puertas que no se pueden abrir. Pues estará ahí, ¿no? En esa puerta de enfrente, no lo sé. Ah, vale, está ahí. No lo había visto. Ya la están liando. Ala, pues a seguir bebiendo. Ya hemos encontrado a Lenny. ¡Madre mía! Porque nadie ha querido. Estamos llenos de barro, ¿eh? ¿Otra vez? ¡Uf! Está abajo. Pero ¿y cómo le ayudo yo? Sí, sí, está abajo. No te preocupes. ¡Madre mía! ¿Cómo ayudamos ahora a este? No podemos ni mantenernos en pie. ¡Uy! Se armó de nuevo el quilombo. ¿Qué? Ah, vale, es que van... Van todos tan... ¿Estoy meando? ¿Estoy meando? Vale, sí. Van todos tan borrachos que se han puesto ahí a bailar juntos. ¿Podré verme la pilila? No. La tiene tapada. Es el tipo de cosas que siempre pruebo hacer. Vale, vuelvo a entrar por aquí. Escúchame y ya... Es que... Pero estoy flipando. Ya no puede ni hablar. A ver... ¿Está ahí? ¿Ese es Lenny, no? No lo sé. Vamos a ver. ¿O es este? ¿Qué pasa? ¿Que ahora todos son negros o qué? ¿Lenny? Es que estoy flipando. Mira, se ha vuelto negra hasta la mujer, creo. Esta mujer no era negra, ¿verdad? ¿Y en él? ¿Y en él? Ahí soy yo, ¿no? Eh... Vale, esto es una mujer también. ¿Este es Lenny? ¡Dame, Lenny! ¡Para de deslaparme a mí! ¡Lenny! ¿Qué estás hablando? No sé. ¿Dónde se ha metido ahora? Lenny, ¿dónde estás ahora? ¡Para de deslaparme a mí ahora! ¡Pero qué demonios! No entiendo nada. ¿Y ahora? ¿Ese es blanco? ¿Ese... ¿Soy yo? ¿Hola? ¿Se supone que soy yo? Me parece que no, ¿eh? Un poquito. Pero solo un poco, ¿eh? No demasiado. ¿What the fuck? Madre mía, me ha girado la cara. A bofetear. A ver quién pega más fuerte. Esto ya es que es absurdo, ¿eh? Ha sobrepasado los límites. Y ahora a seguir bebiendo. Pero si se van a morir. Tienen que estar rozando el coma etílico. Hace horas. No estés otro, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, le tengo que ahogar! ¿Qué de...? Pero... ¿Lo voy a matar? Esto es que... No lo sé. Está siendo demasiado random todo. Madre mía, un cerdo por ahí. Pues nada. Échalo, échalo. Que está mejor fuera que dentro. ¿Qué hago? What the fuck? Pero... Es que estoy flipando con la psicodelia, ¿eh? Ahora mismo. ¿A dónde escapo? No, déjame. ¿Podré saltar? Ah, vale. Bastante... A ver, sin comentarios ya. Bastante ridículo ha sido. Nos hemos pasado. La resaca del siglo. Madre mía. Resacón en el oeste. Dios, qué asco. Eso no parece vómito, parece pintura amarilla. La primera fue bastante quieta. Sí, la primera fue bastante quieta. Al menos te tomó tu mente de la madre, Mike. Bueno, eso es probablemente verdad. Tengo que salir de aquí. Solo voy a tener un poco de sentimiento. Me siento desgraciado por mí. Bueno, pues aquí estamos. Lamentando habernos tomado esa primera copa. ¿Y ahora qué hago? ¿Me pongo de pie? Si es que ni puedo. Para descansar, mantén pulsado. Vale. Vale, me da a mí que tengo que... Tengo que descansar un poquito. Porque tengo el núcleo ese de la estamina. Ah, que podemos crear también. Ah, café. Carne de ave de caza sin sazonar. Vale, pero claro, no tenemos los materiales, ¿no? Bueno. De momento nos vamos. Eh... Duerme o come carne o comida enlatada para restablecer tu núcleo de resistencia. Vale, pues vamos a... Vamos a comer... ¿Qué podemos comer? Eh... No, esto es caza. ¿Y esto qué es? Tabaco de mascar. No hay nada que nos suba aquí la estamina. Vale. A ver, eh... ¿Dónde se buscaba esto? Es que no me acuerdo. ¿En jugador? ¿Arthur? Eh... No. Bueno, sí. Resistencia. No sé. Ah, que nos pone incluso el peso y todo eso. What the fuck? Ah, mira. Porcentaje restante 1%. Tiempo restante 1 minuto. Tasa de agotamiento 80%. Vale. No me acuerdo de cómo se come. Vamos a ir a comprar algo. O no lo sé. O a comer directamente. Había un carnicero por aquí. A ver. A lo mejor podemos comer aquí... No sé. Comprar ya carne hecha. Aunque lo dudo bastante, la verdad. ¿What? Eh... Vale, a ver. Comprar. Madre mía. Eh... Cecina. Cecina. Vale. Pero no... No nos sube la resistencia ninguno. No nos sirve. Bueno, pues de momento nada. De momento vamos a estar así cansados. Vale. Pues nos quedamos así, chicos. ¿Qué queréis que os diga? Vale. El... El sombrero ahora sí que sí. No voy a... No voy a buscarlo. Porque no sé dónde está. Directamente. O sea, hemos... Lo hemos pasado demasiado bien esta noche. Vamos a abrir el mapa. Y nos volvemos de vuelta. A ver si hay viaje rápido. Aunque no... Bueno, no merece la pena. A lo mejor lo que hacemos es... Ir a descansar a nuestra cama. A nuestra cama... Bueno, a nuestra... No sé cómo se llamaba. Pero bueno. Vamos a intentar ir a dormir a nuestro campamento. Es que, mira, va hecho una mierda. O sea, literalmente. Bueno, vamos a ir lo más rápido posible. Y como os digo, vamos a intentar descansar ahí. O a lo mejor ahí también hay una zona en la que nos podemos sentar a comer directamente. Y tenemos el inventario un poquito más simplificado. Es que no sé dónde se ve el inventario completo. Claro, porque ahí solo tenemos... Has perdido tu sombrero. Puedes recuperarlo en tu armario o en el caballo. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Perfecto. Digo, a ver si me voy a quedar ya sin sombrero, perdón, para siempre. Si no, ¿qué clase de cowboy soy? Una basurita. Somos unos vaqueros de pacotilla. Vale. Uy, ¿qué ha pasado? Ah, creo que eso es por el tema del núcleo. Que a veces vemos una especie de... De alucinaciones, ¿no? Por así decirlo. Bueno, estamos cerquita, de todos modos. Y creo que sí. Voy a investigar el tema de... De descansar primero, ¿eh? Porque si no... No sé yo. No sé si tendremos que salir también a cazar. Quizá en algún momento determinado. Aunque no nos lo manden. Para poder conseguir más comida para el campamento y demás. A ver, ¿quién está por aquí? John. Hola. Vale, él es el que está... Se van turnando para proteger, al parecer. Y de momento le toca a John. Vale. Vamos a atar a nuestro caballito. Por lo menos él no ha bebido. Algo es algo. Madre mía, cómo mola este. Bueno, lo dejamos por aquí mismamente. A ver. Pero es que este no tiene ni siquiera silla de montar. A ver. No, pero... ¿Este es el nuestro? No, este no me deja ni verlo. Madre mía, cómo mola, ¿no? Es un caballo ahí gigante. Vale, aquí se pueden jugar a las cartas. O juegos varios. No lo sé. El domino, a lo mejor. No tengo ni idea. Ahí hay un icono de comer, creo. Es un muslito. Vamos a echar un vistazo. Porque no nos vendrá nada mal en el caso de que podamos comer. Quiero comer. ¿Se puede? Aquí hay una interrogación. ¿Esto qué significa? ¿Que está vacío y hay que llenarlo? Es que no tengo ni idea. El estofado se está haciendo. Vuelve a comprobarlo después del mediodía. Ah, vale. ¿Qué pasa? Vale, o sea que hay horas realmente para comer. Y está acercándose una tormenta, creo. Porque mirad. A ver qué hora es. Ah, vale. Todavía es muy temprano. No son las 9 y 20. Aproximadamente la mañana. Vale, a ver. Aquí tenemos el tema de... De la salud. Creo que estos sí que son nuestros... Nuestros aposentos, ¿no? ¿Puede ser? Ahí hay un niño dormido. A ver. Tienes que conseguirnos algo de dinero o comida, Arthur. Vale, ¿y aquí qué? Ah, aquí era donde me afeitaba. Pero creo que este es mi carromato, ¿no? O sea, este es realmente mi lugar de descanso, creo. Es que no estoy seguro. Maldita sea, quiero dormir. ¿Me voy a morir? Eh, bueno. No pasa nada. Si nos morimos, pues mira. Ya ves tú. A ver, ¿con quién vamos a hablar? Alguien que tengamos aquí cerca. Vamos a hacer más grande el mapa. Ampliado. Creo que la H estaba cerca, ¿no? ¿Va a ser un buen día? Pues no lo sé. No sé si va a ser un buen día. Vale, vamos a ponerlo normal. Y vamos a hablar con la H. Jugar al dominó. No, más tarde. Ya voy, ya voy. Ir a cazar. Mira, estaba hablando justamente de ello. Madre mía. Vale, pues nos vamos a cazar a un oso. Pero nos vamos varios días. Este es bueno, pero no hay nada que ver. He estado intentando descargar a este gran hielo de Shire for a while now. Unruly bastard. ¿Dónde lo gotaste? Mira, justamente el caballo del que estábamos hablando. Vale, ¿quitar la montura? No sé si esto lo podemos hacer siempre. Madre mía, pero este caballo... O sea, tiene pinta de... Madre, el amor hermoso. Parece un toro. Vale. Vale, pues a ese lo dejamos ahí. Shire se llama, Shire. Vale, un momento. Voy a quitar la marca que tenemos aquí en el mapa. Porque si no, nos va a estorbar. Ahí está. Y ahora sí que sí. Nos vamos de caza. Ha dicho que tardaríamos uno o dos días. No sé si es literalmente así. No sé si es. Bueno, pues está chulo esto de que nos vaya contando anécdotas y demás La mayoría, perdón, de cosas suelen ser bastante secundarias Pero bueno, sí que nos van dando un poquito más de información para ir entendiendo determinadas cosas Y además lo importante, vamos conociendo un poquito mejor a nuestros compañeros A los compañeros de la banda o del campamento en general Aunque no me queda claro, creo que este caballo O sea, nos ha dicho directamente que lo vamos a vender, ¿no? Vale, tranquilo, tranquilo Vale, tranquilito Good boy Bueno Pues vamos a seguir al vegestorio este Está bastante mayor este hombre, ¿eh? Y creo, eso, lo que os decía, creo que nos ha dicho que lo íbamos a vender ¿Podrás recoger los caballos de bonificación en el establo? Ah, amigo Vale, pues aquí aparece ya el tema de... De la bonificación que os comentaba Que tengo varios Vale Vale, pues él se va a comprar cebos y demás Y nosotros estamos dejando aquí el caballo Que no sé si lo vamos a vender O qué vamos a hacer Yo estoy en el mercado para un nuevo caballo Algo fuerte y rápido Bueno, tú estás en el lugar correcto Yo tengo algunos hermosos en el momento Sí, ¿qué tal de esta aquí? Sí, ¿estás buscando vender? No estoy seguro ¿Tienes papas? No, no papas Vale, pues vamos a ver Porque no me sé el nombre concretamente del... Eh... A ver... Información No me sé el nombre del caballo que tenemos de bonificación Si encierras a tu caballo en el establo Podrás dejarlo ahí Y ya no he llegado Eh... Creo que lo vamos a vender Porque además Bueno, el único vínculo que tenemos Es el... El de haberle puesto la silla, ¿no? El nivel 1 Dejar en la cuadra Vender Creo que lo vamos a vender Porque nos dan 520 dólares por él Creo ¿No? O no sé qué ha pasado Vale, Morgan Este cuesta 15 Torotón americano Sangre ¡Wow! Este mola un montón, ¿eh? Pura sangre Este lo tenemos gratis Y este también A ver, a mí me gusta... Es que este es muy raro Este es un poco raro, ¿no? A ver, información Vale, este es bastante mejor Sí Vale, este manejo estándar Este es para carreras O sea, este tiene una velocidad impresionante Pero claro, este tiene más estamina Hay que mirarlo bien Vale, yo creo que vamos a coger este, ¿eh? Porque es un caballo estándar Así que no nos metemos a que esté especializado en algo en concreto Así que vamos a comprarlo A ver Ah, vale Mi caballo Vale, pues vamos a llamarlo Kratos Vamos a llamarlo así Kratos Ala Así se llama Os diría que me dejaseis como queréis que se llame en los comentarios Pero evidentemente Pues ya está hecho, ¿no? A ver Manzana, remolacha Vamos a comprarle unas cuantas Uh, la remolacha le sienta muy bien, ¿eh? Para la estamina Y la zanahoria también Vale, pues vamos a comprarle Un... Unas cuantas zanahorias, ¿no? Tres zanahorias Y... Tres remolachas De hecho, no me deja comprarle más Eh, vale Uh Estimulante Vale, estos son como... Supongo que son como boosts, ¿no? O sea, potenciadores Medicina para caballo Bueno, de momento no nos vamos a meter ahí Vamos a dejarlo estar Y nos salimos ya Ah, mira El tema del cepillo Vale, pues bueno Ya tenemos a nuestro nuevo caballo Vamos por aquí Vamos a montar Dejar de guiar Y... Nos subimos Ardener Está chulo, ¿eh? Mira, además tienen las patas estas peludas Que me molan Mola bastante Kratos Vale, pues ya tenemos el tema del cepillo No sé si lo tendré yo en el inventario O... A lo mejor lo hemos guardado en el propio caballo Por así decirlo No sé si lo pensé en eso Pero esta vez Nos estamos haciendo el chasis Entonces, ¿cómo están las cosas con vos y John? Bien ¿No es hora de dejarlo ahora? Es un año O sea No sé si lo hemos guardado Nos hemos guardado Por una fecha No sé si lo hemos guardado He hablado a él muchas veces Él sabe que lo ha hecho mal Él solo quiere ponerlo detrás Yo estoy seguro Que lo lo hace Seguir a ese niño Es una cosa Pero hay un codo Él sabe Eso Él no es Trelawney Dutty y tú Seguimos Lo sé Pero se ha terminado Ha sido un tiempo Ahora Bueno, pues nos van contando cosillas A ver Nos estamos alejando bastante del campamento como tal Bastante Porque ahora mismo estamos Digamos, a la misma distancia de la ciudad O sea, estamos al doble Vaya La ciudad está en medio, digamos Del trayecto que tenemos hasta el campamento Y nos estamos alejando todavía más Porque ya sabéis que estas Estas cinemáticas Es un poco para hacer una transición Así que a saber Mira, ahí pone algo Guapiti Reserva Guapiti Madre mía A ver ¿Qué tal nos va con la caza del oso? Sí Recuerdo este lugar Moonstone Pond Vamos al camino A ver, a ver Cómo es el tema de cazar a un oso Porque ya un oso Hemos cazado ciervos Es lo único que hemos cazado Perdón, hasta el momento Pero un depredador Y de esas magnitudes Ya es otro tema Espérate Que quiero hablar contigo Ven aquí Ahí está Preguntar por Son A ver Vamos a ver Bueno, todas estas cosas Son un poco optativas Un poco bastante O sea, quiero decir No tenemos por qué preguntarle Este tipo de cosas Simplemente es una opción Es algo secundario Caza un conejo ¿Y cómo lo cazo exactamente? Con el arco, ¿no? O no A ver Vale Ah, no Pero estos son nuestros rastros Vale Están un poco lejos, ¿no? Creo Ahí he visto uno, creo No Vale Vale A ver ¿Le he dado? Me da a mí que no Mira, aquí hay uno ¡Ay, pobrecillo! Madre mía Vale Hay que cogerlo No hay que despellejarlo Vale, ya lo tengo Madre mía Pedazo conejo, ¿no? Madre, el amor hermoso O sea, es por lo menos El de Alicia En el país de las maravillas No sé si tenía que cazarlo De otra manera A lo mejor me lo ha dicho, ¿eh? Pero no he atendido ¿Tenemos que acampar aquí? ¿Y qué utilizo? Objetos Ah, amigo ¿Y cómo lo hago? Vale ¿Qué ha pasado ahí? Ha sido algo bastante extraño Bueno, estamos montando Una pequeña hoguera Ya la hemos montado, de hecho Vale, tenemos que cocinar Ahora sí Carne de caza Sin sazonar Vale, pues ¿Qué es eso de efectos? Ah, vale Los atributos, digamos ¿No? Que tiene A ver Más recetas Solo tenemos esta de momento Así que venga Vamos a cocinarla Uy, el palo no se ve Pequeño bug El palo es invisible, señores A comer Bueno, pues ya está Yo creo Vale, pues ya está Pero ahora habrá que dormir, ¿no? O vamos a cazar al oso de noche Ah Vale, ya decía yo Venga, pues a dormir A las 7 de la mañana Nos despertamos Somos personas que madrugamos Evidentemente Hay muchas cosas que hacer Como cazar un oso El cual puede matarnos Así que Hemos recargado las pilas Vale Pues pequeña cinemática Y ya es de día Sí, por favor Bien Ahí está Así ¿Qué es tu plan? Bueno, vamos a ver si podemos Tracarles, pero Podemos hacer Trabajarles Para tirarles Trabajarles Trabajarles Obviamente Pero también Trabajarles Trabajarles A lot de chicos Trabajarles 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 Vale Vale, cebo potente Para depredadores Nos ha comentado Que es pescado Y bahías Vamos a crearlo Vale, pues ya está Vale, pues ya está No, salir Marcharse Y esto habrá que recogerlo ¿No? O simplemente Nos despertamos O sea, nos levantamos Y ya está Vale Mira, aquí quedan Los rastros Ahí de la hoguera Bueno, pues vamos Kratos No sé si estos campamentos Los podemos montar En cualquier sitio Entre comillas Evidentemente Doy por hecho Que en medio de una De una aldea No podemos Quiero mi sombrero ya Pero no sé dónde está Del caballo Podríamos cogerlo ¿Verdad? Se supone A ver El caballo Claro, pero esto Objetos No No sé dónde lo tenemos La verdad Bueno Pues de momento así No sé yo Eso empezará de cero Por una pequeña información Que me viene Desde la primera entrega De Red Dead Redemption Pero bueno Soñar es gratis Vale El oso Supongo que estará En una posición Un poco elevada ¿No? Vamos a investigar ¿Habrá estado Pescando salmones? Lo descubriremos En el próximo capítulo De Harry Sedar Hombre ¿Esto qué es? Hombre, hombre Ah, amigo Aquí Aparentemente Unas huellas Aparentemente Yo no las veo Muy bien La verdad Vale Siguen por aquí Vale Tengo que aprender A utilizar bien El tema de De todas estas habilidades Porque para la caza Son importantes Por aquí Por aquí Por aquí Uy Otra vez Vale Se ve un poquito A veces cuesta verlo Amigo Aquí Vale Aquí hay un pez Vale Por aquí Vamos a ir un poco De prisa Porque si no Vale Se supone Que es este rastro Creo Ahí estamos ¿Esto qué es? ¿Caquita? Sí Correcto Mierda de oso Uf Oso legendario Eso no me había fijado yo La verdad En lo del oso Legendario Eso ya son palabras mayores No sé por dónde está el rastro Pero es que aquí Termina ¿No? Parece que el trío Ends ¿Hemos perdido? ¿Por ahora? Un poco optimismo Arthur Bueno ¿Qué piensas? Creo que Hemos dividido En cada Veo Usar cebo Cuanto menos Me separe ahora mismo De mis compañeros Mejor Sinceramente Coloca el cebo Junto a las piedras grandes Vale Pues vamos a ponerlo aquí Voy a utilizar Uf Ah vale Perfecto Que me he traído El arco Del caballo Jeje No me he traído El fusil Vale El zurrón Ah era con el zurrón Lo de comer Vale 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 La flecha derecha A ver si me acuerdo Equipo Aquí no está mi sombrero Por cierto Este es el cebo Si Ahí está Vamos a ponerlo aquí Esto tendremos que hacerlo Un montón de veces Para cazar Vale Vamos a las rocas Creo que he hecho Bastante mal ¿Dónde estaban? Mi caballo Es que ya está muy lejos Verás tú Es que verás tú Con un arco O con el revólver Es que no sé con qué darle Tiene una cicatriz En la cara No sé si el arco Le va a hacer gran cosa Es que él va con un fusil De precisión ¿Qué hago? Voy a sacar el revólver Sí Voy a sacar el revólver Va a aparecer de repente ¿Verdad? Examinar Lo que he dicho Madre mía Es feísimo Vale, se ha ido Se ha ido Madre mía Se ha escondido Correcto ¿Verdad? ¿Verdad? Sí No sé ¿Verdad? Vale, pues nos ha dado una especie de mapa Para los animales legendarios, supongo Pues voy a quedarme Sí, me he quedado con las ganas de cazarle Vale, pues estamos aquí Nosotros solos, con Kratos Lo malo, bueno, lo malo Coger y examinar ¿Dónde está? Ya no puedo, ahí está Vale, pues nos lo guardamos Zanahoria silvestre Eh, comer ¿Qué es esto? ¿Qué voy a comerme? Oh, vale, que hay un montón de zanahorias por aquí Se supone Vale, vamos a coger y vamos a cambiar el fusil O sea, quiero coger el fusil Ahí está Cogemos esto Vale, esto mucho mejor Y no sé si continuar un poquito por aquí O sea, no creo que al oso lo encontremos ahora fácilmente, ¿no? No tiene pinta Espera, a ver Aquí hay una interrogación Ah Vale Creo que voy a dejar al caballo aquí Me da miedo Que le pase algo Vale, se supone que era por aquí, ¿no? Aquí Creo que es lo del oso Vale, un momento Voy a silbar Ven aquí, caballito Porque lo puedo llevar con las riendas, si no me equivoco Oso pardo legendario O bueno, le voy a ir silbando para que venga conmigo Vamos a ver Vale, quédate aquí Espérate, a ver ¿Cómo era esto? Eh A ver Era así, creo ¿Guiar? Lo podemos atar a algún sitio, ¿no? Se supone Vale, a ver Porque estamos rastreando a este osito Bueno, osito Oso amoroso Eh Está ahí Es ese Creo que es ese No, no Pero vete, vete, vete Vale, dale, dale, dale Mátalo, mátalo Lo he matado Vale, tranquilo, tranquilo Espérate Lo vamos a acariciar O algo Tranquilizar Madre mía Vale, pensaba que iba Iba a costarle mucho más, ¿eh? Tranquilo, tranquilo Ya ha pasado todo Perfecto Vale, pues esto ahora Lo tendremos que Vamos, nos lo tendremos que llevar, ¿no? ¿O qué hacemos con este? Eh Vale, ordenar Que te siga Pero ¿y con el oso qué hacemos? Ah, vale, despellejar Eh, vale Ha sido un proceso un poco Vale Piel de oso legendario Perfecto Voy a cargarlo aquí En Kratos Y no sé si nos podemos llevar algo de su carne Estaría bien Vale, cargar Osa parda legendaria Baratti Creo que ponía Vale, voy a echarle un vistazo Lo que me da miedo es que haya más osos por aquí Sinceramente Eh No No nos podemos llevar la La carne Pero podemos golpearle un poco Toma Ala Me llevo tu piel Vale, pues supongo que Esa piel tendrá un valor bastante elevado ¿No? En el mercado Supongo Vamos a volver al campamento Eh Mapa Mira Ahí está Hemos eliminado Digamos a la Al animal legendario de esta zona ¿No? Porque sale ahí tachado Estamos lejísimos 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 ¿Podemos hacer viaje rápido? Eh No Creo que de momento no Bueno Vamos a volver Tenemos un camino bastante largo Vamos allá Kratos Eh Si Bueno Es obvio lo que nos están poniendo ahí En la esquina superior izquierda Ahora mismo Y eh Evidentemente Pues si llevamos más peso Le va a costar más Todo obvio Vale Por aquí sale súper Amigo Saludar Hola amigo Hola Vengo en son de paz Vale Pues tenemos un viaje bastante largo Hasta el campamento Pero bueno Hemos conseguido la piel del oso legendario Que eso Bueno No es algo que se consiga todos los días Ha salido por ahí un punto Creo Creo que deben ser misiones secundarias Eh Eventuales Digamos ¿No? Que aparecen de vez en cuando No son NPCs que estén siempre ahí Si no pues a lo mejor Yo que sé Alguien que le están atracando Y nos pide ayuda Algo por el estilo ¿No? Pero bueno Eh La verdad es que ha estado bastante bien En este vídeo hemos hecho un poquito de todo Eh Le están persiguiendo lobos Yo lo siento mucho Me voy Me voy porque llevo una piel muy Muy valiosa Que me ha costado conseguir Y me ha dado bastante miedo O sea Yo es que Os lo juro eh Digo A lo mejor necesito Yo que sé 20 balas para acabar con esta bestia parda Pero no Finalmente han sido bastante menos No sé si con el resto de De animales Aunque claro Ahora que lo pienso Aparte de Ya casi puedo saborear Te han dicho por ahí Aparte de un oso O sea El oso será el animal El depredador más grande que haya ¿No? Porque bueno Habrá lobos y todo eso Y supongo que habrá algún lobo legendario Que sea ahí Un Vamos Una bestia parda Pero tampoco creo que sea tan grande como un oso Espero que no No sé Debe haber un montonazo de animales Muchísimos O sea Bueno De hecho se sabe que los hay Porque han aparecido en varios trailers Y han hecho un poquito hincapié En ellos Pero sí Tiene que haber un montonazo de animales Y de Y de plantas A lo mejor Bueno A lo mejor no Seguramente también hay algún easter egg A lo mejor hay un monstruo como tal Vete a saber Ya sabéis que Bueno Pues es un juego de Rockstar Y a Rockstar le gusta hacer ese tipo de cosas Todo lo que sean easter eggs Les gusta bastante Bueno No sé Cuánto nos queda Bastante O sea ya os digo Creo que nos queda bastante para volver Me gustaría localizar un lago Relativamente cerca de nuestro campamento Para Para bañar a Kratos Cuando se Se ponga mal Aunque bueno También tenemos el otro caballo El cual ni siquiera tiene nombre A lo mejor si lo llevamos al establo Lo podemos dejar ahí Y ahí nos lo Nos lo dejan renombrar ¿No? Por así decirlo Pero bueno Eso ya Lo iré viendo Vale Ya no estamos tan lejos Ya estamos un poquito más cerca Creo Es que claro Como no nos ponen la distancia No es como en el GTA Evidentemente no llevamos un GPS Pues no No puedo saberlo Hasta que no me aprenda un poquito el mapa Pero está chulo O sea es que está muy muy chulo Si estaba pensando ahora mismo Si paso por encima de un conejo Lo mataré Es que en el primero No sé si pasaba Ven aquí No No parece que Bueno es que se espantan No No puedo Ya lo intentaré en otro momento A ver He intentado derrapar Pero no Ah claro Porque este no Todavía no tenemos un vínculo ahí muy grande Vale Ahora sí Estamos cerquita Creo Si no Este era el camino Más o menos de antes No lo sé Es que es muy grande Es inmenso el mapa la verdad Y no habremos visto ni una No sé Que deciros Ni una décima parte seguro Pero vamos Es que seguramente no hayamos visto Ni una vigésima parte del mapa Ya os lo digo No sé que Es que no sé si comentaros alguna cosilla Lo que os he dicho al principio Sobre todo O sea el tema de Del apoyo Que si de verdad No os gusta la serie Aunque también Es que lo dudo Claro Yo es que creo que no he llegado a demasiada gente Lo dudo porque no No he visto tampoco comentarios Negativos en ese sentido En plan de Menuda mierda de vídeo Ya me entendéis ¿No? Ese tipo de cosas La verdad es que no suelo tener comentarios de ese tipo No he visto cosas así Entonces Tampoco Tampoco puedo entender Más allá de que No os llegue el vídeo como tal Que ya os digo Es algo con lo que cuento también Más allá de eso No sé si puede haber algún motivo Sinceramente Ya sé que hablo mucho Pero bueno Hablo ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho ahí? Hablo sobre todo Pues en estas partes ¿No? En las que sobre todo Pues no tenemos diálogo O en el caso de que haya diálogos Secundarios ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Han disparado? ¿Qué ha pasado? De verdad No me he enterado O sea No sé que No sé que acaba de pasar No estoy seguro Bueno Ahora sí que sí Estamos llegando al campamento ¿Me persiguen? ¿O algo por el estilo? ¿Me estoy volviendo loco en la vida real? ¿Es probable? Probable sí que es Pero no No sé hasta qué Pero han vuelto a disparar Es que ¿Me estoy volviendo loco? Mira sí Están disparando Cálmate Cálmate Tranquilo Vale sí Están disparando por ahí No sé si es que están cazando O O hay un tiroteo No tengo ni idea De verdad He llegado a pensar Que no lo estaba escuchando en el juego Lo cual pues me preocuparía más Evidentemente Prefiero escucharlo en el juego Que en la vida real ¿Os imagináis? Me asomo ahí Ahora mismo un tiroteo Que parece esto el Bronx Espero que no Bueno Pues ya estamos aquí Ahora está Bill Le toca a él A lo mejor sí Cada vez que pasamos Y le saludamos Creamos un vínculo también Ahí de más amistad Hay una actividad Con un compañero disponible En el campamento Para realizarla Habla con los compañeros Que aparecen marcados En el mapa Vale Perfecto Bueno pues nos han aparecido aquí Cositas nuevas De todos modos Vamos a dejarlo por aquí ¿Dónde está mi anterior caballo? Por cierto Es que Es que No me ha quedado Del todo claro O sea Teníamos un caballo Hemos cogido otro Y lo hemos llevado Para venderlo ¿No? ¿Es correcto? Creo que sí Pero bueno Aquí está Kratos Lo dejamos aquí Cogemos La piel Y la piel ¿A dónde la llevamos? Concretamente ¿A dónde la podemos llevar la piel? El juego de mesa No está disponible ahora mismo Vuelve a intentarlo más tarde Ok La comida tampoco está hecha todavía A ver si se le ha caído un vaso No sé si lo habéis visto O lo ha tirado Vamos a llevárselo Al carnicero ¿No? Supongo Que es Pearson Creo Ahí está Vale Pues vamos a donarlo Ah Puedo escoger lo que donar A ver ¿Dónde está la piel esta Super legendaria? Piel de oso legendario Puede utilizarse para crear Objetos artesanales Vale Pues de momento nada Pero ¿Esto dónde lo puedo guardar? Claro Ah Mira Ah Amigo 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 Espérate Espérate Es que hay un sitio En el que podemos ir a vender esto Concretamente Soy tonto Y estúpido Wow Pero esto está lejísimos ¿Qué hacemos? Vamos ahí ¿Trampero? Es que no estoy seguro Pero parece como que Nos da No sé Parece una garra Y un símbolo de dólar ¿No? Bueno De todos modos Vamos a dejarlo aquí Ya lo descubro en el siguiente vídeo O lo que sea De hecho Lo que vamos a hacer es Devolver la piel del oso A nuestro A nuestro caballo Kratos Creo que sí Creo que es lo que vamos a hacer Va a ser lo más sabio Porque es que Estoy viendo No sé Me da miedo O sea Me da miedo ¿Cómo? Ah claro Y lo podré soltar Pero a lo mejor Es que se pudre Y se lo dejo en Kratos También Bueno No sé lo que pasará Yo lo voy a dejar ahí Cargar Lo siento Kratos Te lo dejo aquí un rato ¿Vale? Porque es que todavía No sé lo que hacer con él Y me gustaría saber Dónde dormir Que creo que es aquí O no No es aquí O sí A lo mejor me puedo meter aquí Y ya está Y duermo aquí Un ratito ¿No? No me puedo tumbar Bueno Pues nada Nos toca despedir desde aquí Chicos Bueno chicos Pues espero que os haya gustado mucho Espero que os hayáis divertido Durante esta hora Hora y 5 minutos creo Aproximadamente Y bueno Lo que os he dicho al principio Y os acabo de decir hace unos minutitos Si podéis dejar vuestro me gusta Para apoyar la serie A ver si puedo continuar subiéndola Porque la verdad es que es una pena Es un auténtico juegazo Que me encantaría seguir subiendo al canal Pero bueno Poquito más Podéis suscribiros Si sois nuevos en el canal Dejad vuestro me gusta Y ya no os lo digo más Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!